Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo lo vuelvo a recordar Son momentos que viví Situaciones imposibles de olvidar Situaciones que sentí Porque siempre yo al amor dije que sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidar No me preguntes con quién fue más feliz No se lo voy a decir, no se lo puedo decir Es imposible comparar tanto amor Con todas ellas, algo especial Vimos al Paraguay, y fuimos al Paraguay ¡Arriba Parú! Mis amores, yo los vuelvo a recordar A recordar Que un lugar Por siempre amamos Mis amores, yo los vuelvo a recordar No me pregunten la razón Solo sé que me rompo el corazón No la puedo olvidar Mis amores, yo los vuelvo a recordar Historia de la vida real Es una comedia que no tiene final Mis amores, yo los vuelvo a recordar No me pregunten la razón No me pregunten la razón Solo sé que me rompo el corazón Y no la puedo olvidar Mis amores, yo los vuelvo a recordar De mi mente no he salido Tampoco de mi corazón la puedo sacar Mis amores, yo los vuelvo a recordar Son los amores que he tenido Con las mujeres que he vivido Y los amores, yo los vuelvo a recordar No me pregunten nada más Es que ese amor No puede terminar Ringo Música Mis amores, yo los vuelvo a recordar Las aventuras que viví, porque siempre le dije Mis amores, yo los vuelvo a recordar Amores que pasaron, fueron cambiando Mi mente y poco a poco me transformaron Mis amores, yo los vuelvo a recordar Repetimos de nuevo el mambo Repetimos de nuevo el mambo Para gozar una vez más Sigue Rapita, 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 rapita Una más Mis amores, yo los vuelvo a recordar Recuerdos que me mangan, recuerdos que me llevan Recuerdos que me acaban por dentro Si no te puedo amar Mis amores, yo los vuelvo a recordar Las mujeres que he tenido Con las que yo he vivido Mis amores, yo los vuelvo a recordar Y que el recuerdo de mis hijos Que en base del amor Es que lo hice en un día Mis amores, yo los vuelvo a recordar A recordar Aquel lugar Por ser de mejor Aplausos ustedes mismos Muchísimas gracias Que bonito Seguimos recordando esos temas sabrosos Ustedes quieren lo viejo o lo nuevo Lo viejito, verdad Hace solo un instante ¿Qué? 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 Sí